hola jugones y jugonas y bienvenido un día más al canal dar chiquenocho y a este capítulo 6 de esquinas y tío está en el capítulo anterior nos quedamos aquí que bueno limpiamos toda esta zona entera nueva y me falta por explorar este trocito entero vale y luego ir a la historia así que vamos a empezar pues por aquí arriba a la izquierda no venga por ejemplo a ver estoy mirando para allá así que vamos a ir para que arriba izquierda como hemos dicho vamos a ir al río para saber dónde empezamos a explorar y ya hay una estatua este es el río vale por aquí no podríamos subir porque sería por aquí saltando en él hola por los puentes estos no de aquí de 6 por aquí veis subiendo por aquí empezamos aquí vamos a empezar por este trocillo a ver qué tal se nos da a ver qué encontramos que no encontramos debajo del puente este puede que haya algo por si acaso hay un río que sube por aquí sospechoso sospechoso porque hay un camino por aquí que tiene pinta de que va a haber algo oculto sí que es bastante probable que si seguimos este río encontremos algo por aquí hoy hay una de éstas a ver pues sí es lo que yo pensaba camino oculto por aquí es el caminito este que os he dicho es el camino este de aquí del mapa a mira un de esto de meditación gente vamos a poder subirnos más la vida guay tío que bien eso sí que mola que miran los árboles mira ahí arriba hay algo una lámpara chachi lugar de meditación y si hago aquí esto que tope el gas no pasa nada si disparo aquí no pasa nada verdad no eh bicho un root chicos chachi ya tenemos otro venga vamos aumentando la colección tengo un montón ya eh tengo 36 bichos de estos eh 36 tío casi nada qué locura para allá no habrá camino supongo ¿no? por ahí arriba no puedo subirlo no es una pared natural ¿no? porque no puedo pasar pero por aquí también por si por este lado también hay algo cofre o algo no parece eh por ahí no puedo ir vale pues hemos conseguido un root por aquí y lo más importante un aumento de vida chicos que esto es para meditar ¿veis? y esto sirve para aumentar nuestra vida máxima así que guay mira ahí está meditando mira como sube la vida que bien tío que triunfazo vale ya me ha subido así que ya puedo salirme pues si no estamos aquí hasta el año que viene ya tenemos uno de los dos sitios de meditación que hay en esta zona ¿no? lo estoy yo flipando sí había dos hay otro más eh hay otro aumento de vida más por aquí en alguna edad vale volvamos porque esto ya está todo visto muy bien por debajo de ese árbol no hay nada ¿no? no parece que pueda pasar ¿verdad? ahora había que probar vale vamos a volver justo a lo que viene siendo cruzar este puente ajá ala buscar cosas he cogido algo y una lámpara vale aquí que la catarata por aquí atrás no parece que haya nada sí aunque creo que por aquí había una estatua allí está mira pero antes vamos a ir a la estatua por el camino que hay que llegar vale no por aquí en medio que me he metido yo un poco al azar por aquí no hay nada por este lado de aquí eh aquí hay una estatua vale dale por la derecha no esta es para moverla a algún sitio ¿dónde? ¿dónde hay que mover esta estatua? gente es una pregunta bastante interesante ah hostia son tres estatuas ¿qué dices? vale hay que mover tres estatuas esa es una vamos rápido porque si no se me pasa el tiempo bueno ahí me encanta porque está el bichito ahí pero veis aquí es aquí desgraciados aquí mover la estatua hasta aquí y nosotros allí ya vamos ya vamos mira vale un montón tío me encanta lo de que esta gente cargue cosas es que es muy gracioso ahí que van vale primera estatua hecha vamos a buscar las otras dos de hecho por aquí estaba la otra hemos encontrado esto vale aquí a la izquierda aquí había otra estatua ¿ves? ahí está y todavía faltaría otra más coge de esto gente y moverla a su sitio que está allá al fondo que correr que si no se pasa el tiempo y no podéis saber lo que voy a decir ¿veis? ¿qué os he dicho? se me ha pasado el tiempo tío que como no vaya rápido o no ¿sabes? para mí te digo una cosa los podría ir moviendo ¿no? no se me viene mola ahí claro podemos ir moviendo a esta gente aquí claro vale, vale, vale así no se me pasa el tiempo los voy moviendo y ya está voy diciendo que vayan hasta tal sitio ¿veis? y así no se me acaba el tiempo bueno pues ahí la última tiene que estar por aquí por la derecha obviamente ah, la segunda estatua 300, ¿eh? ¿cuánto? tenía que ahorrar hasta 400 era ¿no? para la última flecha del arco a ver aquí es donde hay que seguir la historia así que no voy a ir todavía vamos a buscar dónde está la última estatua que tiene que andar por aquí un cacharrito de esos y por aquí arriba no se puede parece que no, ¿eh? por aquí arriba no se puede ir aquí está la estatua mira ahí está, chicos no hay nada por aquí vale pues cógetela hasta ahí por favor se han quedado sin moverlo me han quedado se han quedado muy bien vamos, ¿eh? por aquí nos vamos hasta aquí y ya por última ahí a ver qué me dan, ¿eh? por poner unas tres estatas si es que dan algo bueno, no sé venga a ver, a ver a ver qué dan un gorro vale un gorro de los de mira ciervo pues entonces esto cuenta como uno de los gorros que me hay que coger aquí ¿no? exacto cuatro de seis me quedan dos, ¿eh? dos gorros me quedan nueve roots no sé dónde están los ya no hay mapa, tío es que no sé dónde están los pero bueno, vale un cofre maldito y un lugar de meditación para subirme a la vida vale ahora iremos ahí primero terminemos de explorar este trozo de mapa que ya queda poco, ¿eh? este trocito está ya casi visto porque aquí había lo que había aquí está la zona esta de aquí arriba de... sí ahí está el ascensor ¿recordáis? por lo que eso está visto hay un cofre ahí aquí no hay nada vamos a coger el cofre miramos por aquí miramos arriba los árboles ahí hay algo míralo aquí también fruta vamos a coger la fruta primero, venga comer, comer la fruta no, déjese ahí que se va esta frueda, ¿eh? vamos por aquí coger, comeros esto también comer, comer vale, ha llegado el momento de ver qué es esto un root, un root otro perfecto, gente ¿había otra lámpara de esas que he cogido? ya la he cogido ya la he cogido ah, no, está allí vale ahora nos quedaría todo este trozo que veis hacia allá todo este trocito de aquí cogeros esto, gente nada, por aquí me miro todo este trozo primero los árboles por arriba por aquí no hay nada por aquí nos juntamos con dónde estaba esto de aquí vale mirando poco a poco no me quiero dejar nada esto ya me deja en el río donde empezaríamos ¿veis? ahí estaba eso ¿veis? así que esto nos olvidamos ya y faltaría pues este trozo de aquí a la izquierda y ya estaría toda esta zona explorada chicos, se entera que algo ahora por aquí por mínimo que sea vale, allá arriba hay cosa camino que seguir vale ahí está el segundo cofre maldito ¿eh? mira, lo ves está ahí comer, comer por aquí es por donde seguramente nos van a dejar cuando hagamos esto se nos va a abrir esto seguramente y tendremos que ir por aquí y este boquete que hay ahí yo creo que se va a comunicar con este lado de aquí ¿sabes lo que decir? o con este de aquí para desbloquear esto de aquí luego creo que, no sé es la sensación que me da conociendo, ¿no? como los videojuegos pues eso vale, vamos a matar aquí que aquí sí que hay sitio para que se hagan bichos así que aquí habrá que pelear cinco enemigos en 40 segundos ojo oh mierda creí que tenía una de eso llena fuck toma cuenta he intentado darle la cabeza vamos a estar quieto ahora ya está gente ya está con lo difícil que es de matar a esta gente ya cuando le coges el rollo se va tan fácil otro gorro vale un taro ok vale pues me falta un solo sombrero como podéis ver arriba a la derecha me siguen faltando todavía unos cuantos roots ahora se le falta estos ocho un santuario floral y una de hecho de meditación no me queda mucho para terminar de coger todo lo que hay aquí pero esta zona ya está entera explorada así que vamos a seguir la historia vamos allá no me queda otra gente oye por aquí arriba del árbol no podemos subir no ahora que lo estoy pensando no verdad no no me deja el juego vale pues ahora sí que sí hay que ir donde hay que ir más que nada porque necesito que me abra más mapas porque no hay nada más en por aquí hay que ir ahí chicos y para ello pues hay que matar un boss que os parece al más distinto que hemos matado hasta ahora se puede ir la cabeza ahí está la nuda es la parte de atrás tío ajo puta como me has dado tío no sé por qué marco el objetivo soy yo vale podéis atacar al bicho por favor ah los bichos no atacan no atacan a este los gruts le doy pero no no atacan tío qué cabrones tío ese ataque es un poco gasto ¿sabes qué? vamos se muerde que cabrón con el puto salto ese de cuenca tío toma ya le he dado la espalda el golpe clave no no le he dado pero lo he matado está acostado este ha sido más difícil que los otros macho qué cabrón le van a cerrar a toda esta zona para que no pueda escapar ¿me veis? está acostado está acostado un poquito aquí hay que usar a esta gente y hay que limpiar esta zona pobre a ver que me dan supongo que será un trozo de historia de este tío la cajita ¿la religia o qué? supongo que será el hermano de los dos pequeñines eso simbolizarán a los dos chicos ¿no? a los dos niños que van con nosotros ¿y ahora qué? para proteger a los que nos amamos Tarro dejó esto para los niños debe haber sido tan miedo cuando los perdonan claro muchas de las ofrendas aquí fueron colocadas por los primeros líderes de la ciudad habilidos usan energía de espíritu para crear poderosas armas más poderosas dame una de esas a ver qué tal se nos da ofrenda de comida vale un root 40 manda uno mira a ver para 40 manda otro lo que pasa que no sé dónde está manda automáticamente por llegar aquí con la historia seguramente no veo nada que coger por aquí en teoría pues no hay nada vale de todas formas me ha marcado lo que os dije el camino este que os dije seguramente tenemos que ir por ahí ¿no? pues me ha marcado eso ojo que lo mismo me van a dar la habilidad que me falta aquí en las habilidades abajo del todo esa a lo mejor me la dan ahora vamos a ver si es verdad para poder abrir lo del camino este lo mismo me dan una habilidad para romper las cosas estas ¿sabéis? la putrefacción pero sin tener que yo busque arbolitas ni cosas sino con un disparo del arco o algo de eso aquí no es ¿no? no claro es que donde tengo que ir es a la otra puerta a la que está aquí ah mira me marca aquí ¿veis? vamos para allá podría coger el TP y llegar antes pero tampoco que sea el mapa la hostia de grande ¿eh? poder ir corriendo y ya está que llegamos bien se tarda más obviamente pero tampoco tanto tenemos que ir aquí a la derecha hasta la puerta ¿ves? ya hemos llegado ¿ves? como tenemos tantos es aquí ¿no? sí pelea de bichos venga hostia otro boss un mago un mago que invoca bichos claro que sí y tira bolas que me persigue vale ¿esto lo puedo devolver? no bueno lo hemos intentado se mata se mata el mago muy rápido por lo que veo lo malo es la bola esta me imagino que se dispara ¿veis? como ya yo he colocado toda la bola en la mano chaval se cura ¿eh? esta gente me están dando un poco el culo que no veas está matando ahí poquito a poco no me fiaba de la última flecha no me fiaba pues al final es al contrario de lo que yo pensaba o sea vamos a entrar por ahí vamos a salir por allí arriba del otro lado ya veréis prueba del farol ahí ahora tenemos que ir gente a este es el que nos va a abrir eso ¿no? ah las flechas mira eso es lo que hemos cogido allí las flechas estas especiales que habían usado obviamente hay que ir por ahí supongo que aquí puede que haya algún TP aquí dentro bueno lo vemos quiero ver penea al revs aquí hay un root cógetelo a ver estamos 20 minutitos voy a dejar en breve porque hoy no tengo mucho tiempo chicos voy a echar una miradita a ver qué vemos por aquí pero voy a acabar ya es que hoy tengo que hacer un montón de cosas y no tengo mucho tiempo gente por eso no voy a hacer un capítulo tan largo como estos días atrás aquí nada en serio ah cofre y ya está ah que hay que subir por ahí para allá decía yo a ver estoy mirando un momentito así por si me dejó algo no creo pero bueno hemos conseguido aquí un root ¿no? y un cofre guay y obviamente tenemos que subir por la pared vamos a subir a ver qué vemos aquí arriba oye el juego está chulísimo me está flipando me encanta el juego este muy divertido de jugar de verdad si os lo aconsejo vamos completamente a todo lo que es que demora este rollo de juegos está muy chulo muy divertido y no cansa es el típico juego que te come las olas y no te das ni cuenta ¿qué es esto? ah un recuerdo de este hombre recuerdo del taro zona amplia por ahí abajo se puede subir aquí lo que significa que posiblemente allá abajo allá abajo está hay un esto esto esta mierda hemos estado ya ¿verdad? sí porque esto ya está marcado en el mapa ya lo cogimos ¿no? pues podemos subir aquí por aquí veis que está el caminito este para subir sospechoso es mira ah vale es lo que os decía ¿veis? por aquí vamos a entrar en la cueva esta esta cueva posiblemente esta cueva esté comunicada para abrir por aquí y luego seguramente esté comunicada con esta zona y saldremos por aquí arriba que estaba cerrado seguro de hecho mira me marca aquí esto es una cueva que va a llegar hasta aquí seguro es al contrario de como yo dije o sea yo pensaba que íbamos a entrar por aquí para ir allí o sea por el otro lado para llegar aquí y es al revés vamos a entrar por aquí para ir al otro lado vale aquí hay que limpiar esto y para limpiar esto obviamente hay que usar la gota esta que hay que quedar ahí en el árbol vale es un puzzle ok a ver qué hay por aquí antes espérate si es que hay algo no aparece vamos a ver el recuerdo parece que pasó algo en la montaña como que lo lanzó a este hombre a lo mejor fue eso lo que lo mató no lo sé hostia tengo 555 de esos no me doy cuenta no sé si bajar es que en teoría subir podemos subir pero es que esa zona de ahí abajo ya hemos estado el carro este ya lo hemos visto la gente está el TP yo creo que sí pues habría que ir por aquí a ver el puzzle no es que sea complicado simplemente disparas aquí y disparas aquí y ahora disparas pues aquí y ya estaría la gota y esa gota ahora la cogemos y la mandamos ahí y ya está un puzzle sencillito y ahora podemos abrir este camino de aquí y podemos abrir esto de aquí de la izquierda pero por aquí también hay camino que mirad que también tenemos que abrir con ahí hay bichos ¿vale? las bolitas rojas son bichos y esta es la supuestamente la cueva que también tenemos que desbloquear vale hay varios caminos aquí de momento voy a limpiar la parte de izquierda que yo creo que esto es para coger algo porque es para lograr el camino seguro vale aumento de vida chicos aquí está el otro sitio de meditación hay no ningún root por aquí nada vale vamos a meditar el segundo aumento de vida de esta zona genial me sigo aumentando la vida puede que llegue a la siguiente barra no seguimos todavía con la primera barra hay más de una seguramente serán tres barras completas chachi pues ahora solo me queda limpiar esa zona de ahí y lo de allí arriba también que por aquí en teoría hay enemigos venid las bolitas rojas que eso lo voy a dejar para mañana ya vale pues es que tengo prisa hoy chicos no puedo aceptar más tiempo me gustaría pero vamos a guardar y lo voy a dejar aquí vale un capítulo cortito pero porque es que no tengo tiempo hoy chicos mañana seguramente será más largo dicho esto por nada muchas gracias a todos si el chico no se despide este capítulo 5 o 6 no es el que sea de Kina y como si os ha gustado podéis compartir y suscribir al siguiente capítulo pues continuamos de caña hasta el próximo adiós chicos y